La Ghetto Siena Algunas ofrecen vistas únicas al valle. Hay un restaurante temático donde se sirve el desayuno y la cena. El hotel también dispone de parque infantil, centro de negocios y sala de juegos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. La Ghetto Siena